¡Papá! ¿Qué está pasando ahí? Pues parece que es una manifestación para protestar por el cambio climático. ¿Y qué es eso del cambio climático? Pues verás, ahora que lo dices, hija, me da cuenta de que no sabría decirte qué es. El cambio climático surge por el aumento de gases en el aire. Esto es conocido como efecto invernadero. Este aumento de gases ocurre por cosas como por ejemplo el aumento de la población, la deforestación y la destrucción de ecosistemas marinos. Esto, por supuesto, tiene consecuencias en el planeta. El derretimiento de los polos y la subida del nivel del mar no son sino unos pocos ejemplos de las muchas consecuencias. Las empresas se están viendo afectadas. Multinacionales tan grandes como Intel sufren los efectos del cambio climático a diario. Es por eso que están intentando reducir el propio consumo y la contaminación de las mismas. Pero también hay empresas que incluso se aprovechan de esta situación para sacar beneficios. De locos, ¿verdad? Después de todo lo que has escuchado, has de saber que tú puedes combatir el cambio climático, junto a millones de personas que ya lo están haciendo día tras día. Puedes reducir emisiones usando menos el coche y más la bicicleta en los transportes públicos, que están pasando a ser híbridos o incluso eléctricos. Por supuesto, no podría faltar poner en práctica las tres R's. Reduce, reutiliza y recicla. Si aún así sientes que puedes hacer más y tienes ganas de ayudar, siempre puedes acudir a eventos de organizaciones, ayudar a plantar árboles y exigir que se tomen medidas hacia una vida más sostenible a los gobiernos, tal y como estamos haciendo nosotros.